¿A dónde va Maydiel con todo este programa en el día de hoy? Bueno, a la única cosa que me puede llevar este programa en el día de hoy es a ver si la iglesia abre los ojos y nos unimos. Nosotros no estamos en esta tierra para exclusivamente estar decidiendo si participamos o no en procesos electorales, referéndum. Hay que de vez en cuando ponerse el uniforme, salir a la calle y decir las cosas como son, como yo las creo, porque es que si yo no las hablo, estoy pasando en un silencio peligrosísimo donde la gente puede pensar que a ellos no les importa. Total, ellos están metidos en sus templos allí. No, yo no estoy metido en ningún templo. Yo estoy dentro del templo y fuera del templo diciéndole a la gente que me preocupa en gran manera la situación generacional de mi país en términos de las futuras generaciones, qué es lo que van a vivir, qué es lo que van a experimentar, qué Puerto Rico es el que queremos tener. ¿Queremos tener un Puerto Rico como el de Egipto? ¿Queremos tener un Puerto Rico como el de Sodoma y Gomorra? ¿Queremos tener un Puerto Rico como si fuera el reino de Saúl? ¿Queremos tener un Puerto Rico como si fuera el reino de un Herodes? ¿Qué Puerto Rico es el que tenemos? Pues si yo quiero otro Puerto Rico, yo soy el que tengo que iniciar el proceso. yo soy el que tengo que denunciar las cosas decirlas como son y hablar con la verdad en la mano fíjate que cosa interesante estamos en estado de emergencia otra vez por la viruela del mono treinta y pico de casos que no sabemos ni quienes son ponle que sean treinta y dos treinta y cinco casos vamos treinta y cinco casos de tres punto cinco millones de habitantes eso es punto cero 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 nueve por ciento aquí hay más gente más gente con problemas de sífilis de gonorrea de sida de enfermedades cardiovasculares de diabetes de problemas de respiratorio de cual nombra cualquiera supera esa cifra pero no estamos en estado de emergencia por eso porque ninguna de esas condiciones provee millones de dólares para el gobierno eso es así no sé yo vengo y lo digo magdiel está en contra del pnp magdiel está en contra del pnp magdiel está en contra del pnp no 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 nada que ver a mí poco me importa los partidos políticos en este momento yo lo que estoy en contra es de la desfachatez de la falta de integridad de la falta de honestidad de la manipulación que hay sobre el pueblo de cómo se usa este pueblo para enriquecer gente que yo no sé ni quiénes son usando la salud física y mental del país pues entonces cuando venimos a estos segmentos hablar de las señales de los tiempos no me diga que estamos metiendo miedo porque realmente estoy poniendo sobre la mesa que estamos en un tiempo donde la iglesia prácticamente se abalanza a unas situaciones que nunca han llegado a los niveles donde estamos yo no había visto esto antes yo tengo 60 años ya yo no he visto esto antes pues entonces tengo que decir hermano cristo está cerca pues yo tengo que hacer algo como como creyente como cristiano 1 wynos 3 3 9 10 14 14 15 16 dispatch 17 16